Hola, ¿cómo están? Soy Hany Dueñas y les voy a contar la experiencia de lo más heavy que me ha pasado en la vida. Ir al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Era como noviembre del 2018 y yo estaba en el mejor momento de mi vida. Justo un año antes de eso se había estrenado mi primer especial de comedia en Netflix. ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, estaba haciendo stand-up de manera muy humilde, en un teatro. Y de repente vinieron unos mexicanos a entrevistarse con comediantes chilenos. Y me llamaron. Y llego para allá y me empiezo a encontrar con todos los colegas, todos los colegas. Hasta ZipZup lo entrevistaron a todos, a todos. Y me eligieron. ¿Cachai? Para hacer un especial de Netflix. Y yo ahí ya estaba dichosa. No quería más. Además de que el especial le fue bien, resulta que fue elegido por la revista Vulture, que es como una revista gringa especialista en comedia, en una sección de comedia. ¿Qué? No lo podía creer. Y después de eso, la revista Time hizo otra lista donde eligió los 10 mejores especiales de Netflix de ese año. Y también salió mi especial, imagínense cómo estaba. En llamas, arriba de la pelota, en las nubes. Y bueno, no sabía yo que esas cosas duraban poco, porque así es la vida. Y era una tarde de noviembre, muy calurosa del 2018. Patos asados caían del cielo. Y suena mi teléfono. Y era un teléfono desconocido. Y yo nunca contesto los teléfonos desconocidos. Y no sé por qué, esta vez lo hice. Y contesté y me habló un señor que primero me piropeó demasiado. Y después me hizo una pregunta que yo creo que no estaba preparada para escuchar. ¿Quieres venir al Festival de Viña del Mar? Y me vi a mí misma en la platea viendo un show de Chayanne, feliz de la vida. Obvio. Regálame entradas. ¿Puede ser para mi mamá también? No, me dijo. No te estoy ofreciendo una entrada. Te estoy ofreciendo que vengas a actuar al Festival de Viña del Mar. Y yo le dije, no, ¿cómo se te ocurre? Y me dice, ok, piénsalo, pero necesito una respuesta mañana. Pero dije que sí. Porque qué tanto, hay que arriesgarse o no. Y de ahí en adelante, en esos dos meses que vinieron, la verdad que yo seguí en la mía. Iba paralelamente a las reuniones con los ejecutivos de televisión que me pedían que yo cambiara mis chistes asquerosos. Y yo decía, no, yo no quiero cambiar mis chistes asquerosos porque son mis chistes. Y yo sé que son asquerosos, pero es mi asquerosidad. El día del show, cuando llegamos a la Quinta Vergara al Camarín, yo decía, esto va a resultar, esto va a salir bien, la gente es amorosa. Entonces dije, después del show de Marc Anthony iban a estar todos dichosos, iban a querer escucharme y lo vamos a pasar chancho. Y me estaban poniendo el vestuario y se supone que quedaba media hora más o menos para que yo saliera al escenario. Y de repente entra alguien de producción. Es que Marc Anthony cortó su actuación antes. Y todos nos dimos vuelta y nos miramos, ¿qué? Y me llevaron así por el pasillo y te vayas encontrando con cámara, cámara, luces, cámara, reporteros, noteros de televisión. Jani Dueñas, ¿qué opinas? ¿Cómo te va a ir? ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Quién eres? Nadie te conoce. Y de repente siento que el percé y yo llevaba, ¡pah! Se abre. Y dije, que pase lo que tenga que pasar. Y yo lo único que escuchaba era gente pifiando. Porque Marc Anthony se había ido antes. El muy maldito. Un escenario enorme, enorme, enorme. Y tú, al medio de ese escenario, de este aporte. Y empecé a hablar. Y todo iba bien. Jijiji, jajaja. Oye, los famosos en primera fila. Se están riendo, buenas. Hasta que en un momento, no me acuerdo qué dije, un chiste acerca de los niños. Me caían mal. Parecía. Ahí se detuvo el tiempo por un segundo. Fue cuando miré y por fin pude como enfocar. La primera fila, la de los famosos, ¿no? Llorando con pena, miraban como que querían salvarnos, pero no sabían qué hacer. Y yo me quedo alquillada. Después me contaron que yo estuve arriba del escenario casi más de 40 minutos. Y no lo puedo creer. Yo salí y tuve que recorrer ese pasillo. Esas caras que me sonreían ahora eran puras caras de funeral. Me morí yo y esto es el infierno. No es la Quinta Vergara. Esto no es el Festival de Viña. Esto es una pesadilla. Este es el infierno. Es muy loco. Y después tuve que ir a la conferencia de prensa. Luces, cámaras. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hiciste tan mal? ¿Acaso odias el Festival de Viña? ¿Acaso odias a Chile? Y siempre digo cuando me preguntan, para mí fue como un accidente. Pero un accidente donde tú estabais viendo el árbol y no paraste y no paraste y no paraste hasta que sacaste la cresta contra el árbol. Y no sabís qué vais a hacer con el resto de tu vida después de que te pasa eso. Bueno, ¿les cuento algo? No pasa absolutamente nada. Además de abrazar a los amigos, además de reflexionar, además de ir a terapia, por supuesto. Sigo actuando. Y va a ser como, ¿dónde está ahí pa'l terremoto? ¿Dónde está ahí como cuando se murió Felipe Camilvaga? ¿Dónde está ahí cuando a Jani Dueñas la hicieron en el Festival de Viña? Y como que lo vamos a recordar. Esto nos va a unir pa' siempre, ¿cachai? Pero te digo algo, ni el éxito ni el fracaso son pa' siempre. ¿Quién soy? Pilar Sordo. Gracias por venir a mi charla TED.